¡Suscríbete! 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 Un guaro o un poco loco Para decirle poco a poco Mira cómo va, mira cómo suena, cómo está San Andrés, Medallos, Raycon con el guancho style Y lleva, mira cómo juega Allá en las villitas que le gusta cómo suena Raycon mucho style Mira cómo va, en el que matan dos conches son y tal Soy lo que soy y se pone boy Playa palmera y un día de sol Domingo en la tarde, parchado en los callos Nos trajimos las playas de San Nacho pa' Medallos Esa chica lo que quiere es bailar Esa chica lo que quiere es gozar Esa chica se rebata al bailar Esa chica me motiva al pasar Con su calda y su cuerpo es cultural Y se aloca cuando Raycon la toca A ella le provoca Y yo a ella le voy a dar Un beso en la boca Un beso en la boca Y yo a ella le voy a dar Un beso en la boca En la boca Alguien a la oralla de la playa La vi llorando sola y triste Me le acerque y luego le dije Ay nena no sufras más Luego le dije No hay motivo pa' que estés triste Ay yo ni quiso mal y un whisky Con Raycon y Juancho Style Que no se te olvide